Decir que en México la clase política está echada a perder es decir poco. Sin importar la bandera del partido que tengan, a lo largo de la historia independiente de nuestro país, los supuestos representantes de los ciudadanos no han hecho más que velar por sus propios intereses sin importar los efectos que puedan tener en los ciudadanos. Esto es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo y que fue verdad durante los 70 años donde tuvimos un partido único y sigue siendo verdad ahora. Tomando en cuenta esto, no puedo decir que me sorprendí cuando en el 2018 la gente decidió votar por López Obrador. A pesar de que él mismo era parte de esta mafia del poder y que a lo largo de toda su vida ha sido un vividor del gobierno, llegó pintándose como el cambio a alguien diferente que iba a poner las cosas en su lugar, afirmando que tenía gente nueva y que no iba a cometer las mismas injusticias que los políticos de siempre. Y la gente, tanto en la presidencia como en los estados, decidió en darle su confianza. Sin embargo, la realidad resultó ser otra. El proyecto del presidente Obrador estaba destinado a fracasar desde un principio. Primero tenemos el hecho de que una gran cantidad de los actuales miembros de Morena, así como el propio López Obrador, fueron expristas y expanistas. No es gente nueva, son los de siempre, la misma gente que ha estado robando por tantos años, solo que ahora traen una bandera diferente. Y a lo largo de estos seis años hemos visto como esas promesas se han roto. La corrupción nos ha combatido, la violencia está igual y en algunos casos peor que durante el sexenio de Felipe Calderón, la gasolina no ha parado de encarecerse, la inflación ha crecido a ritmos alarmantes, hay desabasto de agua y medicamentos, el crimen organizado ha adquirido más poder, las instituciones públicas han sido atacadas, las refinerías no funcionan como se prometió, el tren Maya y Mexicana de Aviación pierden dinero. Pero, a pesar de esto, mucha gente aunque en el proyecto de Morena, por una razón muy sencilla, los apoyos sociales. Sí, los apoyos sociales, el gran punto para los que defienden a la 4T y lo más esencial de todas sus campañas. Ahora, de base no tengo nada en contra de los apoyos sociales, y en ciertas ocasiones considero que son necesarios, especialmente para grupos vulnerables como los adultos mayores, mujeres y los jóvenes. Pues desgraciadamente, el mundo actual los ha hecho necesarios. Vivimos en una sociedad con mucha inestabilidad económica, empleos escasos y mal pagados, lo cual, en ocasiones, hace necesario el apoyo a las personas para que puedan aliviar sus gastos y salir adelante. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? A la administración le gusta decir que ese dinero se lo están quitando a las grandes empresas que no habían pagado sus impuestos. Así como, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, habían logrado rescatar el dinero del crimen organizado y políticos corruptos. Sin embargo, esto no es verdad o es extremadamente dudoso. De acuerdo con datos del propio SAT, el aumento de la recaudación durante el periodo de López Obrador ha sido de un aproximado del 2.8% anual, lo cual es nada en comparación con los gastos que se han hecho. A través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, según se ha dicho, ha recuperado millones de pesos, lo cual, 1. Es extremadamente insignificante y 2. Dicho instituto está lleno de opacidad y es extremadamente difícil saber a dónde se está destinando ese dinero. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, mucho viene de recursos que se le quitaron a fondos e instituciones que el presidente no considera sean importantes. Por ejemplo, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el cual el gobierno del presidente intentó desaparecer y reemplazar con otra autoridad con muchos menos recursos y facultades. O, por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales, el cual desapareció el presidente y es la causa por la cual, cuando ocurrió el desastre en Guerrero, no había dinero suficiente para lidiar con la situación y hasta la fecha no han podido empezar a recuperarse. A esto hay que sumar otros fondos desaparecidos, como el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, el Fondo de Financiera Rural, el Fondo Sectorial para la Innovación, el Fondo para los Ex-Trabajadores Migratorios, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Fondo Metropolitano y, más recientemente, el Fondo de los Trabajadores del Poder Judicial. Este último se está debatiendo en la Suprema Corte, si va a continuar o no. Y aprovechemos ahora para comentar cómo el gobierno ha dejado abandonados a los deportistas e investigadores. Con los primeros, el gobierno no los apoya en nada y literalmente tienen que ir a las calles para botear dinero y que los ciudadanos les ayuden porque al gobierno ni les interesa. Con los investigadores tenemos que ahora el CONACYT está quitándole el apoyo a los científicos que trabajan por universidades privadas solamente por eso. Asimismo, parte del dinero de estos apoyos sociales viene de los miles de millones de dólares de endeudamiento que el gobierno mexicano ha recibido. Aunque, se prometió que México ya no se iba a endeudar. Este dinero se tiene que pagar en el futuro. Así que, próximamente, los recursos que se recauden de los impuestos no se van a destinar a las escuelas y hospitales, o a tener seguridad, o incluso a otros programas sociales. Se va a destinar a pagar la deuda que contrajo la actual administración. Entonces, como podemos apreciar, ese dinero que está llegando a los apoyos sociales no se lo están quitando a los corruptos, no se lo están quitando a los criminales, se lo están quitando a otros mexicanos, que igual que tú y como yo, están intentando salir adelante. Aunque, claro, hay otra fuente de ingresos de las que el presidente ha intentado echar mano y hasta ahora no lo ha conseguido. Los recursos otorgados a los organismos constitucionales autónomos, como el Banco de México, el INAI y el INE. Es importante que recordemos por qué existen estas instituciones y por qué tienen rango constitucional. Para los que no lo sepan, o ya lo hayan olvidado, durante 70 años en México, tuvimos un sistema con un solo partido, en donde el presidente era un pseudo monarca cuyas decisiones estaban por encima de todo. Un sistema donde los periodistas eran atacados, donde las instituciones podían hacer lo que quisieran, sin que nadie pudiera rendirles cuenta, y donde los ciudadanos tenían poca, si no es que nula participación, en la administración del país. Y después de décadas de protestas, manifestaciones y sacrificios, los mexicanos logramos llevar otro partido al poder y que se crearan instituciones autónomas, compuestas por ciudadanos, para vigilar el desempeño del gobierno y llevar a cabo tareas fundamentales, como administrar la economía del país u organizar elecciones. Y se les dio rango constitucional para que ninguna administración en el futuro pudiera quitarlos por mero capricho. Crear estas instituciones tomó mucho sacrificio, y si bien en ningún momento podemos decir que han sido perfectas, la solución no es quitarlas, sino darles herramientas y recursos para que verdaderamente puedan cumplir su función. Sin embargo, el gobierno actual pretende destruirlos y regresar al viejo sistema opresivo, y lo que considero la gran contradicción, es que muchas de las personas que lucharon en las calles, que protestaron, que se opusieron, que dieron a conocer su opinión hace tantos años, así como aquellos que nos hemos beneficiado del rol que han desempeñado esas instituciones, son los principales que quieren destruirlas. Pareciera como si los mexicanos hubiéramos tenido una probada de la vida democrática. No nos gustó, y ahora regresamos al viejo sistema, donde las autoridades hacen lo que quieren, y si le atinan que bueno, y si no, pues lástima. E insisto, las instituciones no son perfectas, pero regresamos a un sistema, donde quedamos a la completa voluntad de las autoridades, para ver si quieren hacer bien las cosas o no, de ninguna manera es una solución. Honestamente, ¿de qué sirven los apoyos sociales? Si cada vez hay más inseguridad, si cada vez hay menos empleo, si los productos de la canasta básica son cada vez más caros. En la actualidad, el único de los poderes que queda, que todavía puede hacer un balance a las disposiciones del Ejecutivo, es el Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte. Sin embargo, la cuarta te haya dicho que tiene pretensiones de reemplazar a sus miembros con gente más afín, y si lo logran, genuinamente volveremos a México de hace 70 años, donde el gobierno hace lo que quiere, y si un día, hace algo que a ti te afecte, que te vulnera tus derechos, que te quite tus cosas, ¿que desaparezca alguien que tú amas? Bueno, lástima. Bueno, eso es todo por este episodio. Muchas gracias por su atención, y no olviden que, si les gusta lo que hacemos aquí, denle like, comentar, compartir, suscríbanse, y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. De mismo modo que pueden seguirnos en X, Threads, TikTok, Instagram, y Facebook para más contenido. Sin nada más que agregar, aquí nos despedimos. Muchas gracias, y hasta la próxima.